Bienvenido Tim a otra sesión más de semiología. Hoy vamos a tocar la fisiopatología de la fiebre. En el segmento previo habíamos comentado entonces todos los aspectos de la semiología y propedéutica de la temperatura corporal como un signo vital. Ahora vamos a continuar ya con la fiebre de por sí. Habíamos definido, recordemos ya, que era un incremento de la temperatura corporal pero que estaba dado bajo una regulación del termostato hipotalámico. Esto permitía diferenciarla de la hipertermia que era el incremento de la temperatura corporal fuera de alguna regulación del termostato hipotalámico. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es el objetivo entonces de esta sesión? Lo que yo busco es que comprendas bien los mecanismos cardinales fisiopatológicos de la fiebre para que así cuando te presenten un paciente con síndrome febril se va a reconocer que hay manifestaciones clínicas que están asociadas a un proceso febril, ¿ya? Y que no busques otras etiologías, no es necesario siempre, ¿ya? A veces sí puede estar sola para otra patología pero que debes comprender entonces de que el síndrome febril como tal comprende más manifestaciones, no sólo el incremento de la temperatura corporal. ¿Me dejo entender? Muy bien. Entonces, para comprender la fisiopatología de la fiebre me es necesario que ustedes recuerden algunos conceptos de inmunología, de microbiología previos. Iremos comentándolo paso a paso, ¿ya? Comencemos entonces con el concepto de moléculas pirógenas. Israel, ¿qué es un pirógeno? Ten en cuenta que un pirógeno es cualquier partícula, cualquier molécula natural o artificial capaz de gatillar fiebre, ¿ya? Ahora los pirógenos pueden ser de dos tipos, ¿ya? Y estos son los pirógenos endógenos, ¿ya? Los pirógenos endógenos están acá y también tenemos a los pirógenos exógenos, ¿verdad? ¿Cuáles son los más abundantes? Los exógenos son los que vas a ver con mayor frecuencia y que también son los más preguntados en nuestro curso, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿por qué se le llama pirógeno? Piros viene de fuego, genos viene de génesis, de generador, entonces es que son moléculas capaces de gatillar la fiebre, ¿ya? Perfecto. Ahora, los pirógenos exógenos que son los más revisados, ¿ya? Quiero que recuerdes que muchos de estos conforman elementos de diferentes patógenos y muchos pirógenos son en sí patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Qué es un patrón molecular asociado a patógenos? Es cualquier partícula extraña que puede ser reconocida por el sistema inmune, por los leucocitos, ¿ya? Y generalmente conforman parte de algún agente patógeno. Por ejemplo, mira, en los virus hay moléculas pirógenas tanto en su superficie como en su interior. En su interior es cuando nosotros hablamos de su contenido nucleico. Recuerda que los ácidos nucleicos de los virus son pirógenos exógenos. El ADN, el ARN viral son pirógenos, pueden gatillar fiebre, ¿ya? También en su superficie tenemos a la caxi, ¿de verdad? La caxi, de chicos, también es considerada una molécula pirógena exógena, ¿ya? Ok. Ahora, en las bacterias el tema es mucho más interesante. Hay una mayor cantidad de pirógenos. Para hacerlo práctico, quiero solo que recuerden, ¿ya? Los principales pirógenos, moléculas pirógenas que están presentes en las bacterias gran negativas como en las bacterias gran positivas. Ambas están en la pared, ¿ya? En las bacterias gran negativas, el principal representante pregunta de microbiología muchas veces y alguna vez de esa biología, el principal pirógeno de las bacterias gran negativas es el lipopolisacárido. El lipopolisacárido, chicos, ¿ya? ¿Dónde estaba? Entre las paredes, ¿se acuerdan? El lipopolisacárido, específicamente el lípido A, era su componente más pirógeno. Está presente en bacterias como E. coli, por eso una E. coli cuando hace pilonefritis, una manifestación cardinal es la fiebre. También está presente en salmonella tifi, por eso la fiebre tifoidea de salmonella tifi ya es el hallazgo cardinal, ¿de acuerdo? Una fiebre en meseta. Bien, ahora, en las bacterias gran positivas, su principal pirógeno es el ácido lipoteicoico, lipoteicoico, una estructura que de repente ustedes ya han revisado en el segmento de microbiología del ciclo pasado, ¿ok? Está presente también estafilococosaurios, esto explicaría por qué algunas infecciones piógenas por esta bacteria pueden cursar con fiebre, ¿ya? Bien. Ok, Israel, entonces ya he reconocido de que los PANS pueden ser pirógenos, ¿ya? Y son de tipo exógenos. Ahora, ¿cómo es que estas moléculas pueden llegar a gatillar la fiebre? De dos maneras. Uno, actuando en un receptor específico para ellas, o sea que hay un receptor específico en el sistema nervioso central que las reconoce como pirógenos y se gatilla la fiebre, o también por un mecanismo que es incluso más frecuente en el cual sean reconocidos por los RPRP, perdón, ya que son los receptores de reconocimiento de patrones patógenos, ¿ya? Ok, y así se active los leucocitos para que estos chicos produzcan interleuquinas que se comportan como pirógenos endógenos. ¿Cuáles son los principales pirógenos endógenos? Tenemos así como el principal de todos, la principal interleuquina que produce fiebre a la interleuquina 1, ¿ya? En segundo lugar tenemos al factor de necrosis tumoral alfa, chicos, ¿ya? Que tiene mucho que ver con el malestar de la fiebre porque es el responsable de las mio-artralgias, mio-artralgias, dolor articular y muscular que se ve en un proceso febril. También encontramos acá a la interleuquina 6 con un dato un poco peculiar. La interleuquina 6, hasta en tu Harrison, puedes revisar que es considerada una molécula pirógena. Sin embargo, los estudios han demostrado que el lugar donde se reconocen los pirógenos endógenos no tiene receptores para la interleuquina 6. Entonces, ¿por qué considerarla una molécula pirógena? Porque participa en la respuesta febril, no es que gatille la fiebre, sino que participa en otro mecanismo importante que se da en la fiebre, que es la reacción de fase aguda. Tiene que quedar claro. Y para algunas literaturas, aquí hay sí mucha conjetura, el interferón, los interferón de tipo 1 especialmente, se han asociado también a la respuesta febril en procesos virales, ¿ya? Listo. Ok, Israel, entonces activó el leucocito, ¿ya? Eso lo tengo claro. Y se producen estas interleuquinas. Van a viajar por el torrente sanguíneo y ¿a dónde van a ir? Van a llegar a una porción específica del sistema nervioso central, ¿ya? Es donde están los famosos órganos circuventriculares, o sea, adyacentes a los ventrículos cerebrales, ¿ya? Y ahí, chicos, los vasos que están en este territorio, ¿ya? Se van a caracterizar porque no tienen barrera hematoencefálica, lo que le da entonces una mayor permeabilidad a un endotelio ordinario. Esa estructura endotelial que carece de barrera hematoencefálica y cuenta con receptores para pirógenos, por ejemplo, tiene receptores para interleuquina 1, tiene receptores para el factor de necrosis tumoral alfa, tiene receptores para los lipopolisacáridos, ¿ya? Va a ser el órgano vascular o vasculoso de la lámina terminal. ¿Qué es Israel? No es más que un endotelio, ¿ya? Pero es un endotelio especializado, ¿ya? Que está muy adyacente al hipotálamo. ¿Por qué el hipotálamo? Porque vamos a ver que ahí se dan las respuestas termogénicas, chicos, ¿ya? Bien. Entonces, llegan mis pirógenos, activan esos receptores y ¿cuál es la reacción que se va a dar? Dentro del endotelio, de la célula endotelial de la VLT, va a haber una enzima, ya que se va a producir cuando se activan estos receptores. Esta enzima es una enzima no constitutiva, o sea, para que aparezca debe haber un estímulo, una inducción y se le conoce como la ciclooxigenasa. La 2, recuerda, de tu farmacología era la inducida y la 1 era la constitutiva. La ciclooxigenasa 2, aún dentro de la célula endotelial, lo que va a gatillar es la producción de la prostaglandina E2. Pregunta de examen, chicos. Pregunta de fin de módulo. ¿Cuál es la principal prostaglandina pirógena, ya? La principal prostaglandina pirógena es la prostaglandina E2, ya? Que quede claro. Es por eso, chicos, que toda esta reacción fundamenta de que se usen los aines como fármacos antipiréticos, o sea, que inhiben la fiebre, porque los aines bloquean a esta enzima, y así no se producen las prostaglandinas, ya? Ahora, normalmente, ¿qué bloquea esta prostaglandina en un proceso febril? Va a activar a la glía hipotalámica, ya? Va a activar a la glía hipotalámica, específicamente a los astrocitos, ya? ¿Y qué van a hacer los astrocitos? Van a activar una cascada de señalización enorme que tiene como consecuencia incrementar los niveles de AMP cíclico, ya? Entonces, toda esa cascada termina en un incremento de AMP cíclico. No tiene relevancia, la verdad, explicarte toda la cascada. Pero lo importante es que este segundo mensajero va a activar a las neuronas termostato del hipotálamo. ¿En qué parte del hipotálamo están? En el hipotálamo posterior. Pequeña observación que se me estaba escapando. La prostaglandina E2 actúa en qué receptor de esta glía va a actuar en el receptor EP3, receptor de prostaglandinas tipo 3, ya? Por si acaso alguna vez sea pregunta examen. Es un nivel muy avanzado de preguntas y la lanzan, ¿ok? Bien. Entonces, te comentaba, las neuronas termostato, ya, son las que controlan el famoso setpoint. Israel, creo que lo comentaste en el primer segmento. Así es. El setpoint, chicos, es conocido como el punto de ajuste térmico, ya? Y normalmente, este debe ser menor o igual a 37.1 grados Celsius. Se podría decir que es la temperatura que tiene la sangre del hipotálamo, ya? Y de esa manera se monitoriza, ¿ok? La temperatura en general. Es como un rango de referencia. Ahora, cuando se activan estas neuronas, lo que van a hacer es incrementar, buscar aumentar el setpoint. ¿De qué manera? Con la respuesta termogénica que vimos en el segmento previo. Envían descargas a diferentes partes del sistema nervioso central y eso es lo que vamos a revisar un poquito más a profundidad ahora. Por ejemplo, mira, para iniciar la respuesta febril debe darse un proceso de vasoconstricción. Entonces, desde acá hay conexiones con los núcleos rostrales. Recuerda que el núcleo rostral se forma parte del sistema nervioso autónomo simpático para producir vasoconstricción periférica, ya? Por otro lado, chicos, el núcleo hipotalámico posterior se conecta también, voy a borrar acá para señalar bien este núcleo, con el núcleo arcuato, ya? Con el núcleo arcuato. ¿Y qué hace con el núcleo arcuato? El núcleo arcuato va y va a estimular a unas células que están en la adenohipófisis. ¿Cuáles son? Las tirotropas y las corticotropas. A las tirotropas le dice, ¿sabes qué? Libera hormona tiroestimulante. Y a las corticotropas les dice, libera adenocorticotropina. Con la tiroestimulante, chicos, se incrementa el pulso de secreción de hormona T3 y T4, ya? Muy bien. ¿Y esto qué hace? Incrementar la tasa metabólica basal. ¿Cuál es el propósito? Al incrementar la tasa metabólica basal, entonces hay una mayor termogénesis, ya? Por otro lado, la adenocorticotropina actúa sobre la zona fasciculada de la glándula suprarrenal para que se secrete más cortisol, una hormona importante en la regulación frente al estrés, frente a respuestas inflamatorias, ya? Muy bien. Ya, entonces que eso quede claro. Ahora, de manera concomitante, habrán otras conexiones que lleguen al núcleo supraóptico. Y en el núcleo supraóptico van a estimular una mayor síntesis de la vasopresina, el péctidoarginina vasopresina, también conocida como la hormona antidiurética, a que se junte en la neurohipófisis y se libere. Cuando se libera la antidiurética, conocida también como vasopresina, esta se va a dar, esta liberación se va a dar principalmente en la primera fase de la fiebre, ya? Y la respuesta va a ser que se reabsorba agua a nivel del túbulo colector por la expresión de acuaporinas tipo 2, ya? Entonces el paciente va a tener una orina más concentrada. Entonces velo a un pacientito así orinar. Orina y su orinita es cargada, ¿verdad? Esto es por la antidiurética. Muy bien. Ok. Entonces chicos, hemos visto esta respuesta neuroendocrina que se produce en la fiebre. Por eso chicos, ya está claro porque el paciente tiene en la fase de inicio, va a tener una oliguria, orinita cargada, puede tener, ok? Porque ahí va su constricción, porque todo se está artificiando primero en el sistema nervioso central, ya? Ahora quiero que quede en claro también otra respuesta importante que te comenté respecto a la interloquina 6. La interloquina 6 forma parte, ya, de las principales interloquinas proinflamatorias y su reacción estandarte principal es la respuesta o reacción de fase aguda, ya? También por si acaso participa en la termogénesis activando a los hepatocitos a que aumenten su tasa metabólica y así genere más calor. Recuerda que uno de los principales órganos termogénicos era el hígado, te comenté, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste la reacción de fase aguda? No es más que la liberación chicos de los reactantes de fase aguda. Ok, Israel, eso parece un poco un circunlógeno. ¿Y qué quiere decir los reactantes de fase aguda? Los reactantes de fase aguda son unas moléculas de naturaleza proteica que se liberan, ya, por los hepatocitos, o sea, son de síntesis hepática y siempre buscan contrarrestar, ya, alguna infección en un proceso inflamatorio. Por ejemplo, te voy a hablar del tres, son ocho, pero te voy a explicar los tres principales. Vamos a hablar primero de la más conocida de todas, que es la proteína C reactiva. La proteína C reactiva, chicos, ya, la han visto de repente ustedes que ya han ido voluntariamente a rotar a semiología a los hospitales. Se habrán dado cuenta que es una de las proteínas que más se dosa cuando el paciente está con procesos infecciosos, cuando está con enfermedades inflamatorias, ya. La proteína C reactiva tiene una función importante para neutralizar patógenos, ya, y esa función es la oxonización. ¿Qué es la oxonización? Es marcar a un agente extraño para que sea neutralizado, sea por la inmunidad humoral o por la inmunidad celular, ya, este es el rol de la proteína C reactiva. También es un excelente predictor de inflamación, ya, incluso van a ver en ciclos superiores de mortalidad la proteína C reactiva, ya, bien. Otra molécula importante, el fibrinógeno. Del fibrinógeno quiero que te lleves este mensaje. El fibrinógeno si aumenta en la sangre aumentará, ¿qué más? La viscosidad. Aumenta la viscosidad sanguínea. ¿Cuál sería el propósito? La fiebre siempre va a tener propósitos. Yo aumento en la viscosidad para que el patógeno se disemine con mayor dificultad, para que le cueste remar en la sangre. Una sangre más espesa, entonces, limita la diseminación de bacterias que están en la sangre, bacteriemias, por ejemplo, ya. Y un efecto colateral, por decirlo así, es el incremento de la velocidad de sedimentación globular, o sea, será más fácil que se precipiten los glóbulos rojos en esta prueba, que se hace con mucha frecuencia en el laboratorio, la velocidad de sedimentación globular, ya. Entonces, este es un efecto colateral, pero el propósito funcional es aumentar la viscosidad para limitar la diseminación de los patógenos, ya. Finalmente tengo una molécula acá, que flexidina, ya, que se merece una mención no solo por ser pregunta examen, sino que vamos a hacer una correlación terapéutica importante. Lexidina, chicos, ya. Lexidina es una molécula que tiene la capacidad de bloquear la expresión de un canal, que es el canal de ferroportina, el canal de ferroportina. Ahora, Israel, ¿qué es el canal de ferroportina? Es un canal importante que importa el hierro desde el enterocito a la sangre y desde los macrófagos esplénicos a la sangre, es decir, participa en la absorción de hierro como también en la entrega, en la disponibilidad de hierro desde las reservas, ya. Si yo bloqueo esto, entonces disminuye la absorción y la entrega. Con ello hay una menor concentración de hierro en sangre, una menor sideremia. Ahora, ¿para qué hacer eso? Uno de los principales metabolitos, sustratos que necesita una bacteria para sobrevivir es el hierro. Por algo tienen canales sideróforos para secuestrar hierro. Sin hierro no sobreviven mucho las bacterias. Entonces, cuando yo lo privo de hierro, la bacteria se encuentra en un ambiente más hostil. También por eso, chicos, paciente con infección o inflamación activa no le des hierro porque le vas a dar de comer a la bacteria si fuera un proceso infeccioso y si fuera un proceso inflamatorio, el hierro no se va a aprovechar porque no se va a absorber, ya, porque están bloqueados los canales de ferroportina. Entonces, mira esta correlación fisiopatológica y clínica, incluso terapéutica, ya. Bien, espero que haya quedado claro toda esta cascada de eventos porque ahora vamos a pasar ya a unos aspectos un tanto ya clínicos. Número uno, ya. Muy bien, quiero que sepas el propósito final de la fiebre. ¿Para qué hizo todo eso? O sea, ¿cuál es el propósito de ser de la fiebre? ¿Por qué incrementar la temperatura corporal? Cuando aumenta la temperatura corporal, disminuye la tasa metabólica basal de las bacterias y se acelera la maquinaria metabólica de leucocitos. Ahí tienes dos razones. El leucocito fagocita a una mayor, a una mayor velocidad, expresa mayor cantidad de interleuquinas, ya. Entonces, mira esos beneficios. Por otro lado, cuando la temperatura alcanza los 38.5 grados Celsius, ya tiene actividad lítica sobre algunos péctidos bacterianos. O sea, ya puede lizar paredes celulares, ya. Entonces, mira, como te puedes dar cuenta, hay muchos beneficios, pero obviamente si la fiebre no es regulada, puede resultar patológica. Ya vamos a ver qué rango ya es citotóxico, qué rango de temperatura, ya. Bien, te expliqué entonces todos los procesos, pero debo mencionarte que hay algunas alteraciones que se ven respecto a la respuesta febril en dos grupos etarios de pacientes, en los ancianos y en los recién nacidos. En el anciano hay una respuesta febril deprimida, ya. ¿Y a qué se debe Israel? ¿Por qué maneja una menor temperatura corporal a los ancianos? Te voy a dar cuatro razones que han sido justo pregunta de examen, ya. Número uno, hay una menor respuesta pirógena, pero ¿por qué Israel hay una menor respuesta pirógena? Te explico. El endotelio, el OVLT, el órgano vasculoso de la lámina terminal, conforme uno va envejeciendo, se va trasquilando, por decirlo así. O sea, va perdiendo receptores, se va quedando peladito. Esto explica entonces por qué los pirógenos ya no producen esa respuesta a una mayor intensidad, ya. También las vías de señalización de ese endotelio se averían conforme uno se hace más viejito. Por eso, los viejitos pueden tener bacteriemias bien bravas y te hacen a las justas una febrícula, ya. Entonces, en un anciano, la fiebre puede ser un hallazgo inconstante, ya. Por otro lado, también, chicos, la menor masa muscular propio le da a este evento se le conoce como, pregunta de examen, sarcopenia senil. Recuerda que a partir de los 60 años se va perdiendo el 10% de la masa corporal total, ¿no? De la masa muscular, perdón. Entonces, la sarcopenia febril, perdón, senil, es cuando el paciente ya por viejito pierde masa muscular. Y recuerda que el músculo era una fuente generadora de calor, entonces tiene, pierde un elemento termogénico. El tono vascular, en un adulto mayor, predomina el tono parasimpático. Y es necesario, para que haya vasoconstricción y conservación de calor, entonces, el tono simpático, ya. ¿Qué más? La tasa metabólica basal se encuentra relantecida. Estamos frente a un hígado más viejito que genera calor con mayor dificultad, ya. Es por eso, y muchas razones más que la tasa metabólica, ya no es termogénica, ¿ok? Ya no es tan eficiente para generar calor, ¿ok? Ahora tenemos el otro lado, el polo opuesto. Tenemos acá el recién nacido. Estos manejan mayores temperaturas corporales. De hecho, lo más exacto a decir acá es que tienen cambios muy abruptos de la temperatura. ¿Por qué? Ya, te voy a dar tres razones. Número uno, la tasa metabólica basal de estos pacientes es mayor a tres veces la de un adulto, chicos. ¿Ok? Entonces, bien acelera hasta su tasa metabólica basal, ¿ya? Otra razón importante, la grasa parda. Ellos tienen un tejido adiposo multilocular, que es muy eficiente para conservar calor y para generarlo, porque tienen una proteína, perdón, una molécula denominada la termogenina, que espero ahí es revisada en segundo ciclo. La termogenina es un desacoplador de membrana que al final, en vez de producir más energía, lo que hace es producir más calor, ¿ya? Y finalmente, la menor, el menor volumen corporal genera de que sea más fácil incrementar la temperatura corporal, porque hay menos superficie que calentar, ¿ya? Esas son todas las razones, chicos. Bien, ahora hablemos de la evolución natural de la fiebre, ¿ya? La fiebre se le ha estudiado en diferentes literaturas, Masei, Chamorro, Seidel, ¿ya? Diferentes libros de Fisiopato también, y han comprendido de que se puede dividir en tres fases un proceso febril, ¿ok? Tenemos la primera fase conocida como fase de efervescencia, ¿qué quiere decir efervescencia? Que va ascendiendo, que va incrementando, ¿ya? Conocida también como fase de enfriamiento, porque es acá cuando el paciente tiene los escalofríos, percibe las manos y los pies fríos, tiende a abrigarse, ¿ya? Esta primera fase, chicos, debemos entender por qué se da toda esa clínica. Durante esta fase se da la vasoconstricción periférica por una respuesta central, ¿no? Esa vasoconstricción periférica tendrá que las manitos y los pies de un paciente que está entrando en fiebre se tornen frías, ¿ya? Entonces eso es para conservar calor, primer mecanismo. Luego, mecanismos de producción de calor que se activan, los escalofríos, el tiriteo, esas contracciones que empiezan a ganar calor, ¿ya? Muy bien, el incremento de la tasa metabólica basal asociado a esa descarga del núcleo 4, que estimula la liberación de tiro estimulante y ácido hormonas de 3 y de 4, ¿ya? La sensación de frío, chicos, por el proceso de vasoconstricción periférica. Y finalmente también tenemos a respuestas hipotalámicas límbicas, ¿ya? Respuestas primitivas. El paciente se pone en posición fetal, ¿ya? Tiene una postura encorvada, tiende a abrigarse, a quedarse quieto para no perder calor, ¿ya? Son respuestas primitivas estas, ¿ya? Bien. En esta fase es cuando la temperatura empieza a elevarse y cuando llega un pico que luego se sostiene, desde aquí ya podemos decir que estamos en la fase de meseta, ¿ya? La fase de meseta, ¿ok? Antes de hablar de la fase de meseta, debo comentarte un acápice muy importante que ha sido pregunta examen de más de cuatro ciclos seguidos, chicos. Y eso es la correlación esfimotérmica y neumotérmica. ¿Qué es eso, Israel, no? Es la relación que hay del incremento de un grado de temperatura corporal desde que es fiebre, ¿ya? Con la frecuencia cardíaca, o sea, el pulso, por eso es esfimo, y también con la frecuencia respiratoria. Mira, con la frecuencia cardíaca, el pulso, un, el incremento de un grado de temperatura corporal genera un incremento de 10 a 15 latidos por minuto. Pregunta final de módulo, ¿ya? Y en respiración aumenta de cuatro o cinco ciclos por minuto, la respiración, ¿ya? Eso es un acápice que no puedes olvidar. Vamos ahora con la fase de meseta, chicos. La fase de meseta. Es acá donde encontramos las complicaciones. Pregunta de examen. Las convulsiones febriles se dan en la fase A, efervescencia. B, meseta. D, de efervescencia. C, crisis. Este, D, lisis, etcétera, etcétera. En la fase de meseta se ven las convulsiones febriles, ¿ya? Es aquí donde también se pueden encontrar alteraciones del contenido de conciencia. El paciente puede tener delirio, ¿ya? La taquicardia llega a su pico acá junto a la taquina. El paciente se encuentra con jadeo. Las mioartralgias ya son evidentes en la fase de meseta, ¿ya? Finalmente, debo mencionarte que aparecen unas ondas que son las conocidas como las ondas lentas, ¿ya? Esas aparecen en el sueño norren, el más profundo. El paciente, entonces, está como que adormilado con... Y si le colocamos un electroencefalograma, vemos ese tipo de ondas lentas, ¿ya? Cuando ya el hipotálamo dice, oye, ¿sabes qué? El checkpoint está muy alto, bájalo. Entonces, actúa que hipotálamo, el núcleo hipotalámico anterior, y dice, para la fiebre, ahí inicia la defervescencia. La defervescencia, chicos, puede ser de dos tipos. Por lisis o por crisis. Pregunta de examen. Hablamos del lisis cuando la temperatura corporal baja de manera gradual. De tal manera que ya está normalizada en 36 horas, ¿ya? Entonces, en más de 36 horas ya se normalizó. Pero si lo hace de una manera brusca, en menos de 36 horas ya el paciente está totalmente afebril, ya ahí hablamos de crisis. Ya es un cambio, una defervescencia brusca, estrepitosa, ¿ya? ¿Qué eventos se dan en la defervescencia? Ya puede ser pregunta de examen. La vasodilatación periférica, ¿ok? Ya. Esa vasodilatación explica por qué el paciente se ve como rojito, rubincudez facial. Podemos ver el paciente también empieza a sudar porque se da la sudoración por las glándulas oríparas ecrinas. Hay sensación de color. El paciente ya tiene una postura erguida, se estira, se quita los abrigos, ¿ya? La hiperdicia, ¿por qué se da? Por un lado, se deprime la antidiurética y aumenta la orina. El paciente empieza a orinar bastante después de tener fiebre, ¿ya? Ahora la hiperdicia también se debe a que ha incrementado un poco la osmolaridad en la meseta, ¿ya? Y ya se percibe recién en la efervescencia, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos eventos espero hayan quedado claros. Ahora sí vamos a dar conceptos finales para que ustedes puedan rendir no solo un buen examen, sino entiendan bien la clínica, ¿ya? Concepto final importantísimo. Israel, ¿cuándo debo manejar la fiebre? La antipyrexia solo está indicada, ¿ya? En recién nacidos y en lactantes con temperatura mayor o igual a 39 grados Celsius. ¿Por qué? Porque estos son un grupo de riesgo para que hagan convulsiones febriles, ¿ya? Entonces tiene un mayor riesgo de convulsión febril. Número 2, recordemos el concepto de una disocesión esfimotérmica. Lo normal es la correlación esfimotérmica, que aumente de 10 a 15 latidos por minuto el pulso, ¿ya? Conforme aumenta cada grado la temperatura corporal. Sin embargo, acá vemos que aumenta la temperatura corporal, pero la frecuencia cardíaca no aumenta o incluso paradójicamente disminuye, ¿ya? Y a eso, a ese evento se le conoce como disociación esfimotérmica. Es característico de una infección. La tifoidea, la fiebre tifoidea. Causa más frecuente de la disociación esfimotérmica, también conocida como el signo de fallec o fallec, ¿ya? Signo de fallec o de fallec. ¿Qué más? Otra causa israel. Tenemos así a la brucelosis, otra causa frecuente de signo de fallec. O sea, aumenta la temperatura, pero no hay no hay taquicardia, ¿ya? Por ejemplo, un paciente con tifoidea, lo llega con bradicardia, con fiebre. Es muy característico, ¿ya? Otro, en un 40% de los pacientes con dengue puedes encontrar el signo de fallec. ¿Qué más? En la malaria se han reportado también casos de disociación esfimotérmica, ¿ok? Y no puedes confundirlo con otro concepto que es la fiebre invertida. Te dije que en la curva térmica diaria, ¿no? La curva térmica diaria era SIBE. Mira, sube, sube y baja en la tarde. Este es la mañana, este es la tarde, perdón. Este es la mañana, este es la tarde y este es la noche, ¿ya? Entonces, en la fiebre invertida, la temperatura máxima se da en la mañana y no en la tarde. Entonces, la temperatura máxima matutina es mayor a la temperatura máxima despertina, de las 4 o 6 de la tarde, ¿ok? Eso es característico de tuberculosis miliar, para citarte un ejemplo de varios, algunas neumonías también. ¿Ya? Y terminamos esta clase de fisiopatología de la fiebre comentando la temperatura corporal letal. Cuando hablamos de una temperatura que puede generar citotoxicidad, generalmente neurotoxicidad, ¿ya? Cuando la temperatura corporal supera los 42 grados Celsius, ya hay secuelas neurológicas. O sea, ese paciente, así salga de la fiebre, se va a quedar con un recuerdo, con una secuela, porque ya se ha dado necrosis neuronal, ya a esa temperatura ya hay daño y hay lesión estructural, ¿ok? Si es que sale bien, porque esta es una temperatura letal donde también el paciente puede complicarse con una parada cardiorrespiratoria, con muerte neuronal, ¿ya? Y es un rango que nosotros siempre debemos tener en cuenta, no pueden llegar esos rangos, ¿ya? Eso se ve generalmente en la hiperpirexia. Bien chicos, eso ha sido todo de este segmento, vamos a continuar con el enfoque clínico.